Yo escuché a diputados, sobre todo de Acción Nacional, en representación de la oposición, diciendo que la oposición debe ser exigente. Bien, por supuesto que sí, la oposición debe ser exigente. Qué mal que no lo hicieron cuando gobernaron. Qué lástima que no le exigieron seguridad cuando fueron gobierno, cuando este gobierno recibió de su anterior presidente el homicidio ascendía a más del 84%. El robo subió en un 30%. La extorsión alarmantemente subió en un 130%. El secuestro en un 94%. Las decisiones en materia de seguridad tuvieron un corte político y no institucional, incluso de manera centralizada. Durante seis años prevaleció la descoordinación, incluso entre sus propias áreas de gobierno. Hay que recordar el conflicto entre la Procuraduría General de la República y la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Y hasta teatreros la hicieron. Hay que recordar el caso García Luna Cacés. Y hoy, qué bueno que exigen también seguridad. Qué mal que no lo hicieron cuando gobernaron. Cuando recurrieron a inventarse una guerra para legitimar su presidencia y que después no supieron controlar y detonó en la crisis, la peor crisis de violencia sin precedentes en nuestro país. No se atrevieron a tocar a los grandes capos de la delincuencia organizada. Aquí sí, se lleva prácticamente el noventa y tantos por ciento de eficiencia en los 122 objetivos más buscados de este sexenio. Tampoco le exigieron el respeto a los derechos de dos grupos poblacionales muy importantes, las mujeres y la niñez. Y en este último punto, señor secretario, quiero referirme. Ha sido precisamente esta administración quien ha pensado en la niñez. No solamente en el presente de los mexicanos, sino en las futuras generaciones. Que ha visto, por ejemplo, en la educación una herramienta fundamental para el desarrollo pleno de niños, de niñas y adolescentes y que es base del desarrollo de este país. Desafortunadamente, existe un factor que compromete no solamente el presente, sino el futuro de miles de jóvenes. El embarazo no planeado en la adolescencia. Y que hay que mencionarlos. En muchos casos, sin consentimiento, lo cual puede ser constitutivo de un delito. De los países miembros de la AOC de México, ocupa el primer lugar en la lista de mayor índice de embarazos en adolescentes. De hecho, el INEGI contabiliza alrededor de 500 mil embarazos adolescentes al año. Es lamentable que entre el 2006 y el 2012, debido a una ausencia de una política de educación sexual y de prevención, el embarazo en adolescente creció en un 14%. Uno de cada cinco embarazos era de un adolescente. Era de niñas. Ahí no exigieron nada los panistas. Las estadísticas son alarmantes y de gran impacto social, porque la Organización Mundial de la Salud determina que un embarazo en menores de 18 años es de alto riesgo. Y habrá que decirlo claro. Ha sido este gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que presentó una estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes. Pero también debemos reconocer que, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad de mujeres, adolescentes, de sus hijos, y que contribuye también al círculo de violencia, de pobreza y de enfermedad. A un año, señor secretario, de que termine esta administración, al grupo parlamentario del PRI nos parece importante que se haga un recuento de lo que ha hecho este gobierno para con los jóvenes mexicanos, particularmente para atender y prevenir el embarazo en adolescentes. En ese sentido, señor secretario, me permito preguntarle cuál es la valoración que usted hace de esta situación, cuáles son los avances y los retos que todavía se tienen ante las acciones implementadas por la Estrategia Nacional para la Prevención en Adolescentes. Es cuanto. Gracias, diputada Yulma Rocha. Para dar contestación.